amigos y amigas bienvenidas a mi canal hoy les cuento que les voy a mostrar las vacaciones entonces quiero darles gracias a todos y a todas mis seguidores quiero agradecerles porque porque ustedes son mi soporte me han ayudado mucho quiero que sepan que esta tarea es posible por dios y ustedes sin ustedes mis televidentes yo no podría hacer nada si ustedes me motivan para yo hacer mi trabajo entonces en el día de hoy les doy gracias por mirar mis vídeos les doy gracias por todos los likes por todas las suscripciones cada día crecen más claro que necesito más suscripciones de ustedes me pueden colaborar les agradezco en el alma bueno no hablemos mucho y sigamos les voy a mostrar lo que tengo en las vacaciones bienvenidas a mi canal marolay secret y les voy a mostrar en los secretos de marolay a donde me fui de vacaciones ok queridos yo les dije que les iba a mostrar donde me fui de vacaciones pero primero quiero mostrarles qué usé en las vacaciones miren tenemos este sobre todo salidura de baño o no sé cómo le llaman en mi país nosotros le decimos una salidura de baño no pueden ver es romántica delicada que me encanta muchísimo porque para mí lo blanco el blanco es uno de mis colores favoritos y es la salidora se ve muy suave angelical y muy romántica y se no olviden que para una le gusta no sé me trae un cordón pueden ver y este cordón lo usamos para cerrar aquí y amarrar a la cintura esta salidora es talla única y si tú les tira le sirve a una persona normal y si es una persona gordita como yo también le sirve pueden observar sus mangas también es un largo perfecto ahí se lo muestro lo pueden ver en el vídeo como se ve es espectacular me puse esta salidora con este vestido de baño este vestido de baño es para busto pesado miren trae una copa de realce levanta el busto como lo pueden ver ahí en el vídeo levanta el busto esto es para busto pesado todo brasier y todo vestido de baño que traiga esto ancho es para el busto pesado doble tiras y esta copa es magnífica porque te levanta el busto y te lo sostiene es un vestido de baño bikini para personas de talla grande y para personas gruesas también vienen tallas pequeñas pero esta copa normalmente es para nosotros las gorditas es aquí tenemos este es el panty como pueden ver es seguro tapa todo confortable no es tan pequeño atrás para las que tienen grande ya saben bueno entonces la calidad estira no hay ningún problema excelente esta me gusta esa combinación esta combinación de estos dos lo pueden observar ahí en el vídeo tengo esta salidora de baño también que me gusta mucho muy linda el tejido el tejido para la playa espectacular nada más espectacular dice sí que un tejido para la playa un tejido amplio y terminan aquí en randas estas randas te hacen ver te hacen sentir fresca te hacen sentir libre por el tejido el tejido con espacio y cuadros de rombo ancho te hacen ver el fondo del vestido de baño que tú tienes y los puedes mostrar sin quitarte esto esta me lo puse con este vestido de baño este vestido de baño se los voy a mostrar tiene un panty para personas que tienen una talla como la mía pero este bikini viene para tallas todas las tallas este es mi estilo que yo uso se los recomiendo no tengo una marca en especial que tengo diferentes marcas no tengo una tienda especial no les puedo recomendar miren trae un corte aquí y atrás lo pueden ver un corte en corazón estira te molde a tu figura aquí está el el top también para gusto pesado use los dos ahí la pueden ver en el vídeo cómo se ve la combinación sí de los dos es en el fondo ahora queridas chicas divinas tenemos el vestido de baño del pras aquí va el del pras mírenlo aquí ese es el vestido de baño del pras ahí lo pueden ver lo pueden ver ahí en la pantalla este es de la portada no es del pras trae unos orificios trae cremallera atrás pueden ver para que no se abra porque esta tela trae este broche esta tela es una tela estira esta tela si se puede se pueden dar cuentas mis seguidoras es de la calidad de la tela de los vestidos fajas entonces este vestido de baño te aprieta la cintura del abdomen y te marca la figura y te levanta el y levante el busto no este es un vestido de baño faja también te guarda todos los gorditos de aquí te levanta los atributos porque es de la calidad de los vestidos fajas ahí lo pueden ver es espectacular sexy y atractivo como me gusta se sabe que el blanco es blanco querida como les decía y trae aquí se puede graduar depende como tú quieres que que levante no que realce les digo una cosa queridas yo les dije a ustedes que en verdad no les puedo recomendar una tienda en especial para comprar los deseos porque eso es lo que yo aconsejo para que ustedes más o menos tengan una idea de que pueden usar en sus vacaciones esto fue lo que yo usé en mis vacaciones aquí tenemos otro del pras esta combinación me encanta mire este es para busto pesado porque mi busto es pesado aquí lo pueden ver viene forrado trae un corte atrás ya les muestro querida para que lo puedan observar mejor esta es la parte del fondo viene así trae 1 2 3 broche dependiendo qué cantidad tú quieres que te ajuste dependiendo lo ancho de tu espalda viene para 3 nivel número 1 2 y 3 lo pueden observar aquí doble tira para un busto pesado resorte aquí para que ahí lo pueden observar para que no se bajen aquí los bubis pesado no se salgan por aquí y tengamos accidente entonces y ahí sí sería entonces para traer aquí trae resorte aquí para estos gorditos que se salen de aquí y también levanta ahí lo pueden observar en el vídeo lo pueden ver en la foto en la foto no vivir en la foto y aquí tienen el panty un panty con resorte este que no se dobla para la parte de atrás tapa lo suficiente y la parte de adelante también excelente calidad me gustan los colores así porque no destine son esta calidad de tela tú lo lava y no se destine así la pongas en el sol ahora queridas les voy a mostrar un vestido un vestido que usé para la playa con colores uno de mis favoritos my baby este vestido es sencillamente pero por los colores no puede faltar en la maleta de la playa este vestido mirenlo ahí como se ve ahí lo combine con una canasta amarilla para la playa esta bata sale con todos los sombreros vestido de baño que te pongas sandalias lo que tú quieras buena calidad también una calidad de estira a mí me gusta mucho la ropa que estira sabe porque normalmente queridas chicas divina la ropa que estira no destine si tú la metes en la lavadora queda igual por eso me gusta normalmente la ropa que estira entonces aquí lo pueden ver depende del escote que tú quieras tú amarras lo deja más suelto o si lo quieren más alzado así mismo baja aquí les recomiendo algo así cuando se vayan para la playa algo con colores los colores ustedes ya saben bum 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 vamos con este este también está ahí en esa foto le puse un sombrero lo pueden ver amo los tejidos para la playa nada más como los tejidos y en otra tutoría les voy a mostrar un tejido una ropa completamente toda la tutoría todo el vídeo con tejidos los tejidos me encanta este es una bata para la playa o porque no te lo puedes poner para salir porque yo le pongo un forro blanco y salgo con él y para la playa pues obviamente un vestido de baño abajo y listo adelante viene corto y atrás viene largo si lo pueden observar y un poco más corto acá muy fresco descomplicado y fácil de salir les voy a mostrar este otro la combinación es de mi vestido este vestido de baño lo pueden ver ahí en la foto también mírenlo como levanta como levanta el busto para gusto pesado normalmente chicas divinas yo compro vestidos de baño que tengan esta espuma la pueden ver para que no se note lo que no queremos mostrar este vestido de baño es bien sexy porque es de amarrar yo pienso que todo lo que es de amarrar trae tiras es pecho entonces él viene así atrás se puede amarrar y se amarra en el cuello y como les dije trae las copas para todo tipo de cualquier talla es talla única y aquí trae su panty este vestido de baño es doble faz se puede usar en este lado que es rayas y en el otro lado que es bolas o pepas bolas diría yo entonces este es el lado de raya y este es el lado o sea que tenemos dos vestidos de baño dos bikinis vestido de baño bikini por uno también yo me lo pongo un día con las rayas y las bolas combino y otro día rayas y rayas y otro día bolas y bolas los bikinis amarrados son muy sexy atrás no muy angosto te tapa todo lo que quieres tapar y muestra lo que te quieres mostrar bueno este también se puede combinar así y queda espectacular ahorita tenemos este este es un color único y exclusivo este vestido de baño parece de dos piezas pero no es de dos piezas es de una sola pieza ahí lo pueden ver en la foto se amarra aquí arriba se amarra aquí también y mírenlo ahí observenlo como se ve tapa todo lo que tiene que tapar adelante y atrás buena calidad y para gusto pesado mírenlo como viene atrás es la parte trasera escote ese destapado en el vientre que te hace ver con el pra y te hace ver chica divina y sexy mostrando ese abdomen y el color que me dicen queridas del color para gusto pesado como les digo todos tienen esta espuma la espuma que le digo para no mostrar lo que no queremos mostrar acuérdense acuérdense que hay que insinuar pero no mostrar demasiado y este lo acompañe o ser melo ahí en la foto chica divina con esta pañueleta con este pañuelo esto con este pañuelo y esa combinación queda de ataque con el pra y todos los bikinis que tengo los vestidos de baño levantan el busto yo trabajo en eso pongo énfasis en eso que cuando uno va a la playa se busca un vestido de baño que te levante o que te tape o que te orme bien porque chicas divina si norma bien desastre si norma bien podemos tener accidentes y yo le huyo a esos tipos de accidentes no está bien ustedes ya saben de cual tipo de accidente yo les hablo entonces aseguren que su brasil del vestido de baño amarre bien bueno querida ya casi para terminar les tengo este casi todos son muy muy similar similar porque gusto pesado como les digo varilla esta varilla nos ayuda a sostener aquí los atributos de los melones de los melones que no se caigan que no tengamos accidentes si es que me gusta mucho trae un broche me gusta el broche que no tengamos accidentes broche de seguridad me gusta que trae que esta varilla porque para gusto pesado es necesario y les muestro el panty como todo aquí está de amarrar es un estilo que me gusta mucho a pesar que se tiene muchos colores también tú lo puedes lavar en la máquina y no se destine son los colores buena combinación esto tú le puedes poner cualquier tipo de salida de baño porque tiene cualquier color le puedes poner algo amarillo yo le puse algo amarillo le pueden poner cualquiera de estos colores y usted van a lucir 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 regias vivas divas divinas con el pra yo creo que eso ha sido suficiente pero les tengo el último que también por supuesto tiene el pra miren esta belleza con espuma observen lo ahí en la foto mire el pra porque me gusta este porque las que no tenemos cintura con las curvas que tienen miren lo observen lo en la foto aquí el deseo nos hace ver si nos hace ver una bonita figura y nos hace ver una cintura más estrecha miren este entero pero parece de dos piezas miren la parte trasera cubre bien y como viene aquí atrás y lo amarramos en el cuello este es mi favorito de verdad que sí también se levanta los melones y los sujeta para no tener accidente y ese escote en la espalda yo creo chicas que con estos vestidos de baños ustedes pueden parar hasta el velero que quiera el bote que quiera y el yate que quiera de verdad que sí entonces eso es lo que tengo por hoy y les voy a mostrar ahora sí parte de greta que fue donde me fui vamos y 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